Esta es la obra de arte más barata que un pobre puede tener en la mano. ¿En qué sentido? No, fuera de joda te digo. Un rico, ¿qué se hace? Se compra la yocón de la cuelga. Un clase media se compra los cuadritos de los Rolling Stones que tienen que tener ahí, bueno. El billete es una obra de arte. Vos mirá, es una obra de arte. Tiene dibujo, tiene sentido, tiene color. Y lo tenemos todavía en la mano. Yo te juro, disfruto los billetes, los miro. Me vuelve loco. Yo como Maratón, casi así. Me vuelve loco, me vuelve loco artístico, loco. Y sale un billete nuevo a Argentina, esto es la impresión, está bueno. ¿Cuál fue tu billete preferido? El de Vita, es directamente hermoso. Fuera de jodas. Uy, te vas a ganar el J de Char. Que vengas de uno, no importa un carajo, vengas de uno. Esto va a recorte, ¿eh? Esto va a recorte. No, salió premiado en una revista animática de fuste. Era un buen billete.